Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás tiene un sello que te valora, exige y apoya. Santo Tomás, tú puedes. Listo, comenzamos un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través del canal Vive, siempre buscando aquellas disciplinas deportivas que tienen menos salida en los medios de comunicación. Aquí sí la tienen. Y hoy día tenemos a dos especialistas en clavado, dos de los más reconocidos del deporte chileno. Bienvenidos muchachos. Ahí ya tenemos a Diego Carquín, de rojo en pantalla. ¿Cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación y contento de estar aquí hablando de un poco de deporte. Y Donato Neglia, de blanco, muy bien que hayan venido diferenciado para que nos puedan diferenciar. Conocer un poquito mejor. Lo primero, ¿qué edad tienes tú? 23 años. ¿Y tú Donato? 23 años. ¿23 años? Sí. ¿Desde cuándo que están en los clavados? Ex-saltos fundamentales. Está lo mismo, salto fundamental y clavados. Es lo mismo, claro. Yo desde los 6 años. Desde los 6. ¿Cómo? ¿Por qué a los 6? Fue curioso la verdad porque yo me encontré en el colegio, Santa Gema Galgani, que le aprovecho y mandar un gran saludo a mi ex-colegio y también a los grandes profesores que estaban ahí. Y bueno, yo tenía harta energía, había visto un campeonato de gimnasia si mal no recuerdo y me empecé a imitar un poco los movimientos de lo que había visto y me salían con bastante naturalidad. Llegó Mario Gallo, que era mi ex-entrenador y estaba reclutando un equipo de nuevos talentos, qué sé yo, y ahí fue donde le dijeron, mira, hay un chico allá que tiene condiciones. Me vio, me hizo un par de pruebas, habló con mis padres y así comenzó todo, la verdad. Fue bastante natural, por así. ¿Y tú, Diego? Me pasó muy, muy similar. Entrando en el colegio, súper hiperactivo, tenía condiciones. Otro colegio, ¿no? Otro colegio, Colegio de Alba en Macul. También pasó los saludos. Y mi entrenador, Marco Balbontín, que es el actual seleccionador nacional, el actual entrenador técnico del equipo chileno en clavados. Llegó a mi colegio, me seleccionó, me hizo pruebas de talento, pero fue más que el deporte, me eligió a mí como que yo elegía el deporte, porque finalmente yo hacía clavados, pero no entendía mucho lo que hacía, porque los entrenamientos de los clavados se parecen mucho a lo de la gimnasia. Mucha clavada hacía, mucha cama elástica, mucho trabajo de tierra, digamos, no de agua. En seco, en seco, claro. Entonces, por eso fue que el deporte me eligió más que yo elegí este deporte. Recuerden, pueden comentar en el hashtag de Deportes Más Que Fútbol, que es DMQF-bajo, en este caso, clavados. DMQF-bajo, clavados. Ustedes ya han tenido buenas participaciones internacionales, tú estuviste en los Panamericanos. Sí, ambos. Ambos, todos los Panamericanos. Llegar a ese nivel, ¿se consigue entrenando cuántas horas diarias? Alrededor entre 8 a 9 horas y media diarias. ¿8 a 9 horas y media diarias? Usted está dedicado full. 100%, claro. Bueno, mi compañero está... Bueno, yo estudio kinesiología y trato de compatibilizar un poco el tema de los ramos. ¿Dónde está estudiando? ¿Pasa el aviso en la universidad? En la universidad de Santo Tomás. ¿Cómo no iba a ser el aviso? ¿Santo Tomás? Sí, así que trato de compatibilizar... ¿Te ayuda mucho al deportista? Mucho, mucho. Y estoy tratando de compatibilizar los tiempos para cumplir con estas horas de entrenamiento que van desde el trabajo en tierra, como te mencionaba, que era la cama elástica, la parte física, la preparación física, trabajo con pesa, y el trabajo en piscina también, que son dos o tres jornadas en el día. ¿Y tú, Donato? Realmente estoy tres jornadas al día. Tenemos preparadores físicos distintos. Claro, parte en la mañana a la misma hora que Diego, entrenando en la piscina del Estadio Nacional, del Centro Acuático. ¿Y antes de la aparición de esa piscina que comienza con los Juegos Suramericanos, donde entrenaban? No me gusta hablar de ellos. No, mentira. La verdad es que lo recuerdo con un poco de orgullo, la verdad, pero más que nada por el trabajo que nosotros hicimos bajo paupérrimas condiciones. En verdad, la palabra es fea, es fuerte, pero era así. Nosotros nos encontramos en una piscina de esponja, que no arca ni siquiera los 60 centímetros, o sea, de profundidad, me estoy hablando de un metro sobre la superficie del trampolín y luego lo demás ya era un metro. O sea, a partir de los Juegos Suramericanos de Santiago, cambia todo. Cambia todo. Y ahí ustedes empiezan a tener también una mejoría notable desde el punto de vista deportivo. Exactamente. De hecho, comenzamos a subir mucho el nivel, más de lo que ya teníamos. O sea, cabe recordar que nosotros hemos sido subcampeones sudamericanos desde hace bastantes años atrás y lo hemos seguido haciendo a través de los años. Hemos seguido como remontando la medalla, por así decirlo. Bajo esas condiciones. Y hoy en día nos encontramos haciendo récord panamericano, récord sudamericano. Fue, digo, aquí en el 2010 en sudamericano juvenil. Y hemos hecho grandes cosas bajo esas condiciones. Y hoy en día nos encontramos con unas condiciones, si bien no son al 100%, pero son, es nuestro 100%. Estaba viendo ahí, tú tienes justamente esa camiseta y ese Juegos Sudamericanos 2014. O sea, ya llevan tres años preparándose en una piscina como corresponde para competir en el alto nivel. Tras la actuación de los Panamericanos, ustedes se percataron qué es lo que falta para llegar al más alto rendimiento. Sí, bueno, la actuación de los Panamericanos a nosotros nos permite medirnos con el nivel mundial. El campeón Panamericano de este año fue campeón mundial hace dos semanas en el Mundial de Río de Janeiro. Por lo que tenemos en México el mejor exponente de los clavados que le está ganando a los chinos en este momento, que son campeones olímpicos indiscutidos. ¿Por qué México es tan fuerte? ¿Por victoria? México sí, tiene una tradición de clavadista, cultura, que es el segundo del deporte nacional que ellos tienen. Tienen el boxeo, el fútbol y los clavados son muy seguidos de cerca. Y lo que lograron hacer fue regionalizar el deporte. Es decir, cada uno de sus estados apoya de manera independiente a sus deportistas y los hace competir en un gran evento que son sus Juegos Nacionales. Entonces, la competencia interna la fomentan de tal manera que cuando se conforma una selección nacional mexicana ya vienen con muchas competencias y con muchos roces a competir a campeonatos panamericanos, a campeonatos mundiales. Y cabe destacar que los 10 primeros de ese país son el primer lugar. Es una competencia de... Fuertísima. Sí, titanes. Ahora, ustedes dos son dos de los exponentes más reconocidos de los clavados. ¿Viene una masa importante de chicos y chicas? El trabajo de los clavadistas es muy metódico y muy a largo plazo. Para formar a un clavadista que esté en un nivel juvenil o en un nivel adulto, se requieren por lo menos 7 a 8 años de trabajo. Y como tú bien decías, tenemos desde el 2014, tenemos apenas 3 años que estamos formando. Entonces, sí se viene trabajando muy bien en escuelas formativas, pero es un trabajo muy a largo plazo que esperamos que Chile sea potencia sudamericana, excepto no a nosotros. Pero hay una base, reitero la pregunta, hay una base porque ustedes son dos. Se requiere más. ¿Hay chicos trabajando, chicas? Sí, de todas maneras. De hecho, la selección también, dentro de la selección está Vladimir, Wendy Espina, Paula Sotomayor y Maite Salinas, que son como los juveniles, y Paula y Wendy, que son los adultos, que también conforman parte de la selección. Si bien hoy en día nosotros somos la cabeza del equipo, cabe destacar que también hay chicos bajo nosotros y bajo los seleccionados nacionales que yo acabo de mencionar. que, claro, como dice Diego, faltan muchos años de trabajo todavía y a través del tiempo se va viendo también el talento que el chico va desarrollando o la niña va desarrollando. Donato, Diego, en el alto rendimiento, ¿hay una edad peak? Así como para estar al 100%, dices tú. La verdad es que entre los 24, 26 años es como un peak bastante potente. ¿Y la carrera dura hasta qué edad, por ejemplo? Empezando para ver cuál desarrollo puede usted tener. 33 años se está saltando. Hoy día el clavadista de Brasil, que va a representar a Brasil en los Juegos Olímpicos, tiene 36 años. Usted, hablaron de 8, 8 horas y media diarias de entrenamiento. ¿Cómo se desarrolla durante el día? ¿Cuál es una jornada? Ah, bueno, como te lo comentaba, nosotros tenemos jornadas distintas solamente al medio, que es la parte de la preparación física diaria. Claro, pero tenemos... ¿A la piscina qué hora llegan? Empezamos temprano, tenemos una sesión de agua en la mañana, nos juntamos a las 10 de la mañana en la piscina. Yo vengo de la preparación física, Donato lo hace después, pero por temas de compatibilizar tiempo. Y de ahí estamos hasta la 1, 1 y media más o menos, haciendo clavados en el agua. Es un trabajo permanente de... De repetir bastante lo que es la técnica, repetir mucho lo que es la visibilidad, lograr como ajustar ciertos detalles para lo que se viene después. En el fútbol se puso muy de moda el grabar, el video para estudiar a los rivales. Usted me imagino que se graba mucho para verse después cuáles son los errores, las fallas. Sí, la verdad es que es muy bueno grabarse, o de hecho las mismas fotografías dicen mucho dentro de un clavado, porque ya con la experiencia que nosotros tenemos, nosotros lo sentimos y podemos notar cuando realiza un buen o un mal clavado. O si te faltó cierto detalle, un poco más de fuerza, un poco más de técnica, un poco más de coordinación. Son cosas que se sienten hoy en día y ya tú haces valer más o menos tu nota. Ahora, cuando vemos los videos podemos destacar, claro, la participación de mis compañeros cuando me dicen, mira, sabes que yo creo que esto, nos apoyamos mutuamente al igual que con mis entrenadores, y eso es bueno en cualquier parte del mundo. Bueno, dos cosas, los dos lo hacen muy bien en el trampoline, en la plataforma, y además los dos comunican muy bien lo que están haciendo, los dos tienen grandes capacidades comunicacionales. Y nosotros tenemos a grandes auspiciadores, como por ejemplo Motorola, con su moto X-Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el turbocharger, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. Esto es Motorola. Y esto es Red Salud UC. Es muy importante, especialmente para los que están llegando a los 40. Es hora de preocuparse, muchachos, del corazón. Clínica San Carlos de Poquinto ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC, con tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Poquinto, tu salud es nuestra vocación. Y la Universidad de Diego es la universidad de ustedes también. Santo Tomás, sin límites para soñar. Programa de posgrado 2016 de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgrado.ust.cl. Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Este teléfono, me está llegando mucha información, ese es un celular Moto E de Motorola. Y te lo puedes llevar. ¿Cómo? Contestando la siguiente pregunta. Nombre de la lanzadora de bala chilena que ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También puede responder y seguirnos en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. A la vuelta, seguimos clavados. ¡Gracias! 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 Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces, de ese punto de vista, somos exigentes. Me enseñaron a superarme a mí misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Plataforma, trampolín de 3 metros. Plataforma de 10 metros. 10 metros. Estas son las dos. ¿Las especialidades de ustedes son las mismas? No. O sea, claro, las especialidades nuestras son las mismas, ya que hacemos el sincronizado de 3 metros, donde es como una de nuestras especialidades, donde mejor no ha ido internacionalmente hablando, en cuanto a logros de medalla y récord. Ahora, perdón. Sincronizado de trampolín de 3 metros, eso sí que requiere, me imagino, de mucho entrenamiento, para que sea sincronizado, ¿no? Claro. El trampolín tiene un factor distinto al de la plataforma. O sea, la gente tiende a pensar que la plataforma, por ser altura, es más compleja. Pero por lo general, se da un poco más sencilla de lo que tiene otras limitaciones, otras complicaciones con respecto a las lesiones. Pero lo que es trampolín, nosotros somos trampolinistas y hemos llevado el trampolín a la excelencia de poder realizar un sincronizado, porque el trampolinista de sincronizado se tiene que parecer mucho en cuanto a la estatura, en cuanto al peso, la forma de saltar. Y nosotros hemos trabajado eso desde el año 2005, que estamos trabajando juntos en nuestro primer campeonato sincronizado y no hemos dejado de competir más desde esa fecha. Me imagino que en esa prueba es la más complicada en términos de que también la competencia, ¿los competidores de otros países son los más fuertes? Sí, siempre son dos personas por país que compiten en la categoría. Entonces, claro, siempre se mandan los mayores exponentes de cada país. Y generalmente los mismos son los que hacen el sincronizado. Entonces, claro, estamos hablando de las dos potencias de cada país en uno. Y claro, es fuerte, pero a nosotros nos ha ido muy bien. Tenemos buenos puntajes, tenemos buen ranking y nos sabemos defender bastante bien en el ámbito competitivo a nivel sudamericano, panamericano y mundial. Nos encanta que ustedes aporten y lo pueden hacer en el hashtag DMQF-clavado. ¿Qué es lo que viene para ustedes? Bueno, estuvimos compitiendo en el preolímpico donde esperábamos clasificar en la modalidad individual porque el sincronizado va a los mejores 8 del mundo y nuestro mejor ranking en un momento estuvo a 14. En individual, Donato, que... Eso es importante, ¿eh? La gente dice, pero no pudieron clasificar. Van los mejores 8 del mundo. Y cabe destacar que... El mejor ranking de uno fueron 14. Sí, en esta Copa del Mundo quedamos 19 puntualmente. Pero sabíamos que nuestras expectativas altas de clasificar no estaban en la prueba sincronizada que es nuestra mejor modalidad donde estamos más cerca de la elite mundial. ¿Y en la individual? Clasificaban los primeros... Van los primeros 30 clavadistas del mundo y Donato se ubicó en la posición... 33. Por lo que... ¿Se quedaste ahí? Por lo que... No. Por lo que de momento se puede decir que estoy preclasificado a los Juegos Olímpicos porque me encuentro en la lista de espero... ¿Platasforma a 10 metros? No, 3 metros. Ah, 3 metros, claro. Individual. Porque, claro, individual. Porque corre la lista hasta el número 34. Entonces hay que esperar hasta junio en donde se definen realmente los cupos y te dice si corre hasta el 34 estaría adentro y sería la primera vez... Esto es como echar a la universidad. Claro, y no. Y de hecho esto sería como historia para el país porque sería la primera vez que se clasifica a los Juegos Olímpicos en la modalidad de los clavados en Chile. Sería como... Pasaste a la historia. Algo que marcaría la historia. Pasaría a la historia, ¿no? Claro, sería bien bonito la verdad porque nos esforzamos bastante y bueno, yo tuve la clasificación hasta el último clavado pero claro, la ansiedad de repente te fue una mala pasada y en vez de... Yo me decía sabes que intenta no hacerlo suave no lo hagas con miedo lo hice con todo. Fui con mi mayor fuerza mi mayor coordinación explosividad y todo lo que podía destacar dentro del clavado y le puse tanto que quizás exageré un poco y se me fue un poco el clavado. Y ese clavado en el caso que llegaras a correr ojalá que sí sea y que pueda pasar la historia como primer clavadista clasificado a los Juegos Olímpicos ¿sufrirá alguna modificación? Sí, la verdad es que he trabajado un par de clavados que son muy fuertes y que a nivel mundial son pocas las personas que lo compiten bien. Hay gente que sí lo compite porque es un salto que se puede hacer el punto es que no gente lo lleva al punto que he estado logrando con uno de los ciertos clavados que son como de los más fuertes que tiene el trampolín que son las 4 y media vueltas al frente. Entonces claro, cuenta con un 3.8 grado de dificultad que es bastante amplio ya después del 3.1 para arriba ya es alto entonces 3.8 es bastante. y ya iría con una serie muy fuerte iría a luchar contra los titanes en verdad porque es así en los Panamericanos me fue muy bien y en el mundial también entonces me imagino que basta un poco más de corazón y de ganas y de trabajo que se puede lograr de aquí a junio entonces yo no he dejado de entrenar desde el día que llegué a Chile. Estás trabajando muy fuerte. Trabajando full porque las posibilidades son bastante grandes de clasificar y si bien claro algo que me amortilla el día a día el haber fallado ese clavado porque yo me encontraba 22, 24 dentro y tenía que quedarme ahí y claro bueno lamentablemente saltaba como del 15 y faltaban 50 compañeros 40 y tantos compañeros por saltar donde se pueden meter o quedar atrás por suerte no corrió tanto pero bien así el deporte así la competencia y hay que esperar nomás hasta junio así que me hice religioso no pero la verdad es que espero de todo corazón clasificar porque sería un sueño hecho realidad bueno que es un sueño de cada deportista y sería para el deporte chileno muy importante muy especial yo creo que es muy relevante lo que estamos escuchando el alto nivel exige para clasificar a una persona dedicada full 100% entrenando 8 horas diarias de allí a llegar a las medallas se requiere de años de entrenamiento de mucho aporte del país deportivo de mucho aporte de dinero para poder llegar a esa instancia eso es para algunos que se apuran y quieren medallas muy rápido no claro hay muchas veces que se juzga mucho al deportista sin llevarlo directamente a las personas pero como se dice del sillón siendo que no importa que la persona sea algo sedentario pero que se informe yo creo que las personas tenemos que inculcarnos a nosotros mismos la cultura deportiva porque es bastante importante para la vida el día a día bueno ustedes entrenan 8 horas diarias eso también es bueno que se sepa la semana pasada tuvimos a gente del triatrón también están todo el día entrenando o sea el esfuerzo se hace lo que pasa que hay otros que también hacen el mismo esfuerzo con mejores recursos que se ha mejorado muchísimo el deporte triunfano que está claro con la cantidad de nominados que hay para llegar a Río y qué pasó contigo Diego o qué va a pasar contigo de aquí tuve el mismo preolímpico teníamos la misma expectativa con Donato estamos en un nivel muy parejo hasta el cuarto clavado estaba en el grupo que estaba entrando a la clasificación tuve un percance en ese clavado lo fallé me salió mal para mi nivel y los otros dos bueno fueron bastante buenos no logré clasificar y no logré quedar en el grupo lista de espera arriba del grupo de los 40 bueno me toca felicitar a Donato sentirme parte de su resultado porque si bien competimos nos complementamos el sincronizado y sabemos que un resultado de uno es uno positivo del otro y después de los olímpicos tenemos un sudamericano pronto en abril que son competencias importantes para nosotros porque estamos en medalla constantemente en Colombia y vamos a Puerto Rico ahora en dos semanas más a competir en un en un Grand Prix preparativo para esta competencia así que la planificación no se ha alterado lo que no se llegó al megaevento que eran los Juegos Olímpicos pero voy a seguir apoyando a Donato y que él me apoya a mí en sincronizado como un mundo y lo invito a rezar a todos por una buena causa no pero pero es así la competencia así claro si bien da pena da un poco de frustración un poco rabia pero nada ha sido lo más grande que he logrado y fue netamente por esfuerzo propio esfuerzo del equipo y el apoyo de todos de todas las personas que a uno lo rodean el día a día a mí me encanta que conozcamos a Donato Negler que conozcamos a Diego Carquin porque son deportistas del alto rendimiento chileno que todos los días luchan se esfuerzan se sacrifican por representar de la mejor manera del país y este programa tiene una sola función que ustedes los conozcan a través de Vive ustedes en todos los sábados 18.30 ven el programa de estreno luego pueden ver las repeticiones porque la razón de ser este programa es que conozcan a los otros deportistas muchachos suerte y si va a Río que va a ir espero la lista va a correr así que vamos y créanme que van a tener un buen espectáculo en los Juegos Limpios de todas maneras la alegría nuestra por supuesto de poder seguir semana a semana con este programa gracias a los auspiciadores fundamentales como Motorola con su Moto X Play el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos incluye el Turbo Charger pantalla de 5,5 pulgadas y una cámara de 21 megapíxeles esto es Motorola y esto es Red Salud UC para los que nos están viendo y escuchando y están llegando a los 40 es hora de preocuparse su corazón Clínica San Carlos de Boquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile todos doctores de la UC con tecnología de última generación y una atención espectacular ¿saben por qué? porque en Clínica San Carlos de Boquindo tu salud es nuestra vocación que no te lleve el viento al contrario que te concentres en Universidad Santo Tomás porque no hay límites para soñar programa de posgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en postgradoust.cl Facebook y Twitter Universidad Santo Tomás acreditada este es el teléfono genial aquí voy a ver yo de manera digital la competición tuya Donato lo pueden ver por stream pero por supuesto si te quieres ganar este celular Moto E contesta la pregunta siguiente nombre de la lanzadora de bala chilena ya clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016 dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta también respóndenos y síguenos en nuestro Twitter arroba maquia chupo nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de Salud. UC Cristus. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces de ese punto de vista somos exigentes. Me enseñaron a superarme misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola. Con su nuevo Moto X-Play. El smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás tiene un sello que te valora, exige y apoya. Santo Tomás, tú puedes. Presentaron. Deportes más que fútbol.